El mantenimiento regular de su casa también debería incluir el mantenimiento de los contenedores de basura y reciclaje. Lávelos regularmente con agua y jabón para neutralizar los olores. El Condado de Collier reparará o reemplazará los contenedores de basura y reciclaje asignados a su domicilio. En el caso de que los contenedores hayan sido modificados intencionalmente, dañados negligentemente por desechar materiales inapropiados o de tener contenedores no asignados a su domicilio, el reemplazo incurrirá un costo monetario.